¡Gracias! Gotas de lluvia sobre mí y voy por la calle sin saber qué hacer, pues ya todo me da igual. Hoy, lluvia con lágrimas de amor van unidas, aunque por fin, después, el sol de nuevo brille en mi alma. La lluvia nunca parará si no estás tú. Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverán. Son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón. ¡Gracias! 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 Y después, el sol de nuevo brille en mi alma. La lluvia nunca parará si no estás tú. Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverán. Son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón. Más al fin cantaré. Más al fin cantaré. Que comienza. Reg yo, la helluva.